Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó en el inicio de los trabajos de desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la que ha hecho acto de presencia en el CEMEFO de Manzanillo, a fin de constatar que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó el inicio de los trabajos de desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que ha hecho acto de presencia en el seméfo de Manzanillo, a fin de constatar que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó en el inicio de los trabajos de desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que ha hecho acto de presencia en el CEMEFO de Manzanillo, a fin de constatar que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó en el inicio de los trabajos de desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que ha hecho acto de presencia en el CEMEFO de Manzanillo, a fin de constatar que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó el inicio de los trabajos de Desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que ha hecho acto de presencia en el CEMEFO de Manzanillo, a fin de constatar que se llevan a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de Desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó en el inicio de los trabajos de desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que ha hecho acto de presencia en el CEMEFO de Manzanillo, a fin de constatar que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital Una empresa especializada en construcción y mantenimiento de instalaciones forenses inició labores de desasolve en la red de drenaje del Servicio Médico Forense en Manzanillo, a fin de resolver el problema de los malos olores en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Con maquinaria y equipo especial, la empresa está llevando a cabo la limpieza de los depósitos y tuberías subterráneas para lograr el libre tránsito de los fluidos orgánicos hacia la planta de tratamiento de aguas rojas. Cabe mencionar que el problema de los malos olores tiene su origen precisamente en la obstrucción de los ductos y la falta de mantenimiento a los sistemas de drenaje y bombeo con los que cuenta la dependencia en esa ciudad y puerto. De manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud ha estado realizando las visitas de verificación correspondientes en el lugar y este día atestigó en el inicio de los trabajos de desasolve por parte de la empresa contratada. Cabe recordar que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que ha hecho acto de presencia en el CEMEFO de Manzanillo, a fin de constatar que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para terminar con el problema y hacer que se cumplan los lineamientos sanitarios establecidos. De igual manera, la dependencia estatal ha revisado los equipos de refrigeración que se utilizan para la conservación de los cuerpos y los tiempos de inhumación, con el objetivo de garantizar que todo funcione en apego a la normatividad. Archivo Digital